Hola gente, para ti les saluda Javier Sayach, nos encontramos en mi estudio para mostrarles lo que es el vestido que en exclusiva estamos haciendo con Para Ti para Le Cir du Soleil, para este nuevo show que se llama Ovo. No se lo pueden perder, un vestido todo hecho de tul con muchas capas en rojo en donde tenemos unas mariposas especialmente diseñadas por la firma por Guido Bono. No se lo pueden perder que esto va a ser un show espectacular tanto Le Cir du Soleil como lo que está proponiendo para ti. Veanlo. Chao.